Vale, vamos a sabotear este galopador A ver... ¿Me puedo montar en él? ¡Oh! No vea, ¿no? A ver... Modo montura... ¡Mira! ¡Hola! ¡Rápido y no me he pegado! ¡Arre galopador! ¡Arre! Vamos a ver aquellos Vamos a ver este que esto... Eso huye ¡Ah! Los enchufos Pues sí Vale, 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 espérate que me descarguen estas, amigas ¡Arre! Es guay, ¿eh? No sé cómo bajarme... Ah, de triángulo, supongo ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Muy tocho, eh! ¡Qué guapo! Pues muy ágil, ¿eh? La verdad es que no tiene nada que ver con el caballo este de... Eh... Me lo llevo todo Para llamar... ¡Ah! Para llamar a tu montura pulsa en el menú ¡Ah! ¡Qué bueno, a ver! Vale ¡Errementa! ¡Ah! Lo ponen aquí, qué bueno ¡Oh! ¡Qué guay! Vale, perfecto Fíjate, es que diferencia con este caballo ya que lo tú O sea, y no porque hagan más o menos, ¿eh? Sino simplemente por la comodidad de... De pilotar, vaya Bastante mucho más cómoda Bastante cómoda Perdón, muchas gracias a TheKingWall por esa gana de suscripción Gracias, compañero Crack, fui la figura Gracias, mijito Gracias por suscribirte aquí al canal Vamos a llamar al caballo ¡Vamos, amigo! ¡Vámonos! ¿Veis? Es mucho más rápida, tío Mucho más rápida ¿Veis? Se controla mucho mejor Bastante mejor ¡Madre mía! Vale, si quedo esto pulsado no pasa nada, ¿no? Ah, ¿puedo probar realmente si puedo hackear otras, no? A ver... Aquí no me ha dicho absolutamente nada, ¿no? No Vale Vale, no me ha dicho nada En lugar de los galopagos Los galopadores Vamos para allá Por aquí era verdad, sí ¡Qué guapo, eh! Montado, me van a venir... Me van a flipar Me van a venerar como si no hubo dios Ahí va, no puede entrar Bueno, no pasa nada Por envidia, más que nada, ¿vale? Por eso no me deja entrar aquí Por envidia, me tiene mucha envidia Ah, pues sí, me he confundido el lugar Así no es aquí Ya no soy una pareja, encantado, amiga Don Nadie Vale, pues... Vale, pues me he confundido el lugar Tenemos que ir por aquí arriba Sí, a ver... Sí Y aquí puede, ¿no? Aquí sí ves ¿Dónde viene? Que se mata el caballo ¿Este es nuestro? Sí Pobrecitos Se ha atacado ahí y se ha metido por todo el agua, tú Pueblo el caballino Grande mi caballo Ven aquí, galopador Y por lo que veo tiene vida Por lo que me lo pueden matar Sí, pues eso Me tendré que montar otro O convertir otro ¿Puedo pasar por aquí? Ahí va ¿Esto qué es? Vamos para allá, vamos para allá Ahí va, pero no puedo... ¿Cómo vas ahí abajo, tío? Me he quedado atascado Usa en un segundo ¿Me puedo tirar el agua así que me mate? ¿Hola? ¿What? Pues nada, bugazo Bugazo ¿Cómo estoy bugando el bug, tú? Me he bugueado, tú Soy hacker Ah, no tengo moción No pasa nada La creo No me puede dar Pues nada, bugazo el bug Aprovecho el bug Como dijo el gran filósofo griego Blue Rex Pues le pego, ya ves tú Lo quemo Tía, qué reba, eh ¿Cómo voy a dejar aquí, tío? Vale, vale, no sé cómo voy a dejar aquí No sé, se ha bugueado, ¿verdad? Sí, no, qué pena, ¿no? Joder, vaya mierda Mato y bienvenido en el segredo Este presionario en suquite, compañero No me ve que los parió Pues nada, pegaré ahí, hostia, como panes a todo el mundo Hasta que muere este Venga, muérete ya, pero muérete A ver si ataca así No, no, es que no me deja hacer nada No, ¿ves? Se ha bugueado, tú Se está matando, ¿verdad, el caballo? Sí, ¿ha muerto ya este? No Es que ahora, ¿qué hago entonces? ¿Se me queda aquí atascado? ¿Tengo que reiniciar o qué? Tengo que ir a la puerta principal, a ver No, no, se ha quedado atascado, tío No, no, se ha quedado atascado No sé si esto sirve para algo, la verdad Pero creo que no, creo que me he quedado atascado y tengo que reiniciar ¿Puedo reiniciar aquí? Le hice desde guardado Es que desde guardado, no sé cuándo he guardado, eh, también te digo Hay que comer si querés A ver si puede venir Vale, aquí ya no puedo estar Aquí no puedo pasar ya ¡La madre, es que me he parido! Ve, no puedo, ¿no? Vale, y se nos muere hasta que baje, supongo Nada, pues tengo que hu... De que hu... que hu... que hu... acá, pero bueno Iniciar No, no, no puedo estar a la misma... no, es que no... De hecho, he intentado volver hacia atrás para estar al mismo nivel que la roca Y así subir, pero no me deja Es como que hay una pared Vale, pues qué mal, ¿no? Qué mal, tío Qué mal Es verdad, tengo que hackearlo, muy cierto Tengo que hackearlo Por eso no puedo matarlo ¿Dónde es esto? Ah, bueno, es aquí Bueno, no pasa nada Ah, pero tengo caballo Sí, tengo caballo, vale Vale, no pasa nada, no pasa nada Perfecto, muy cierto Tenemos que hackear el cachorro ese ¿Y mi caballo? Aquí Vale Vale Nota número uno Vamos a ver cómo salta tú, qué salas No hackear cosas del juego Luego me hace reiniciar Perfecto Es para aquí delante, ¿verdad? Sí, todo el resto No, no, es un bug que nada, son cosas que pueden pasar y no pueden pasar, vale Dice, qué raro Dice, qué raro Me pasé el juego, en plan, o jugué el juego y nunca me ha pasado Primera vez, primer hack, la verdad que sí Soy así, gente Yo sabéis que ya he sido un hacker de... Muy reconocido, así que no pasa nada, ¿vale? Era, era obvio, ¿vale? Ya se me ha escapado Esto no tenía que verlo en directo, pero bueno, no pasa nada Ricardo lo mata aquí, ¿sabes? Qué casualidad No sé de qué me hablas Ah, así es, es una... larga historia Me lo imagino Corren tiempos extraños Para quién sobrevive Te tomaste muy serio de hackear, la verdad es que sí Conozco... Aloy La paria que ganó la prueba Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian ¿La capital del Solminio, Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo Ah... Entonces ve al norte a Corona de Madre Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino ¿Si llego? El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra Casi no hay fronteras Al no haber patrullas Y sin una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Resh? Oh... Más que nada porque Sona desapareció Iría a buscarla yo mismo Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen Que luchaste con valentía Como Bast Y mi hermana ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho Me encanta como está hablando sin... Me caía bien Creo que podríamos haber sido amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Masacre de la partida de guerra La cacique se acasó Aun después de la masacre de la partida Ella no cesó la persecución Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos ¿No te presentaste? Pues claro que sí Pero Sona Me lo prohibió Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos Proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no sabemos nada de ella Entonces no hay forma de saber si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí fuera Es ella La valía de Sona es legendaria Una lanza inquebrantable con la que medirnos Parece una persona incomparable Pues sí No, no te haces una idea Es mi madre Entonces ya se entiende todo hombre Es tu madre nomás Antes de partir hacia Corona de Madre Y lo que haya más allá Podrías por un casual buscar a Sona La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo si no fuera Porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada En una zona boscosa frente a sed del diablo A este lado del río Podría seguir su rastro allí Fue a buscar a los asesinos de la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo, lo sé, Barl Veré que puedo hacer Vale, me avisa de un consejo Es que mata a todos los animales que vea Tal cual, ¿vale? Porque te van a dar experiencia Ah, pues mira, lo mata y lo luteo yo, perfecto Que la diosa te proteja Muchas gracias, hombre Toda mi vida La he pasado en el abrazo El mundo se ha hecho más grande Y más peligroso Voy a pasar por aquí Perfecto No se muere, ¿no? No ¿Que se ha caído? Eh ¿Será que hay una pata, no? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Ah, que ha matado un pez Ha matado un pez, tío Ya tengo demasiado Se ha cargado un pez Me he cargado un pez cuando he pasado por aquí A ver que me parió Ja Vale, muy bien Vamos a matar a todos los caballos entonces que veamos Vale Primero los vigías, ¿vale? Oye, ya que estamos por aquí Vamos a matar al que está aquí, está solo ¿Esto qué es? Toma Dale, voy a dar la vuelta, dale otra vuelta Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma por culo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma por saco ahí Ven aquí, ven aquí A ver si le pego así... Oh, si le pego placaje también muere, que bueno Pues es muy bueno, eh Pues sí, me da bastante experiencia y además no te metes ni bajada tú Pero me bajo para outearlos Espérate que me viene alguien, eh Bien Una buena caza Ahí va mi caballo Vámonos que te matan Ven aquí ¡Arre, corcel! No veo como prevén el esto, eh Vale, hostia Toma, eh Caba con el perro este Placaje, toma 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 Guapo, eh Guapo, me dura ni menos, eh Oh, el log, viene aquí Gua, me han herido bastante el caballo, eh Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vale, ahora sí No, ese no, espérate, dame un segundo Ahí va, pues, está un poco... Ah, lo puedo curar, me parece, eh Lo que no sé es cómo ¿Cómo puedo curar mi caballo? Voy a poner ahí un simbolito raro Pues tanto toque tú Trata de sabotear más máquinas Pero si saboteo más máquinas, me las llevo todas o solo es una Es lo que, ¿sabes? Se vienen todas conmigo En plan, y luego vamos a ir en plan ejército Es que es lo que no sé ¿Es aquí la misión? Ah, espera, ahí arriba, vale, vale Solo una, ah, claro, pero eso entonces de que me vale sabotear más máquinas, ¿sabes? Ven aquí, galopador ¿Te puedo curar? ¿Has descubierto hoguera? Pues espérate En esta hoguera ¡Eh! Un perro salvaje del demonio Solo es por experiencia, ¿vale? No por otra cosa Es que está un poco... ¡Uy! ¡Madre mía, penillo! Está que... Vamos Está como Aloy, ¿eh? Me ha dado todo el mundo y... Madre mía Muy bien, compañero Muchas gracias por esos mil pitazos otra vez ¿Cómo puedo...? Ah, mira, ¿lo puedo curar aquí? No, no puedo curarlo ¿Ah, no puedo curar entonces a mí esto? No, no Qué pena Vale, pero entonces tengo que me ir a por otro Vamos, vamos, vamos Entonces no voy a poner el nombre, voy a poner el nombre Pero para qué, si total muere y no puedo curarlo Ah, tengo que quedar aquí Lo siento mucho, compañero, lo siento mucho, eh Una hogarita Cargamos, o sea, guardamos Perfecto Grande, penillo La verdad es que mira, ahora que estamos así, tal, un momento más calmadito Bebenillo Uf, que se mata Viene poco, pero cada vez que viene, se nota cuando viene, ¿sabes? De eso que dices, sí, 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 está por aquí Vale, pues igual puedo sacar esos, eh Vale, me voy a acercar desde estos matorrales y a ver si puedo hackear uno ¿Puedo hackearlo? Pues supongo que podré hackearlos todos, ¿no? Vamos a hacer más de esto Vale, y eso también ¡Ah, ah! Voy a esperar a que se acerquen, ¿vale? Ya como comen tú, comen como guarro Ah, la venga, y otros mil más Madre mía, pebenillo Otros mil vitazos más, venga A ver si me puedo meter por aquí ¡A tope! Yo volví encantado, pebenillo Ya sabes tú que yo encantado Que donas cuatro mil vitas así como si nada Pues tú, sin problema No me dejas, no ¡Ah! Ay, la verga Vaya tú La manada de los cuyones está Vamos a ir a regrupar en maladas, eh Vale, por eso parece ser que no puedo ir ¡Ah! ¿Cómo? Mira como suena tú, eh, en plan apicinados, eh ¡Salta, que vienen otras! Bizarro, sí, eso digo yo Voy a coger a este Vale, ahorita estamos subiendo bastante de niveles, eso es muy bueno Hay uno más, ¿verdad? Sí ¡Hola! Vale, coño, justo cuando voy a pegar ese desagacho, ¿sabes? Justo cuando voy a pegarme desagachaba Yo pensaba que antes cuando voy a pasar por el río Se le voy a quitar una pierna al caballo ¡Ahí viene el caballito! ¡Ven aquí pobre! ¡Ay! No puedo curarlo, en serio No puedo curarlo, ¿verdad? ¡Qué pena! Me hubiera molado curar al caballo, eh Para que no mueréis nunca Siempre conmigo, pero bueno Es que la pegan una muy buena, eh Los ciervos estos asquerosos ¿Este quién es? ¿Otro? Pues espérate, amigo Ah, esto es un vendedor De momento no quiero comprar nada, ya sabéis Esto, pues bueno Quiero venderlo todo tranquilamente fuera de cámara Y para eso, pues, necesito calmita ¡Para arriba! ¡Arre! ¡Pues espérate! ¿Entra el caballo? ¿Cómo va el caballo? El caballo está un poco F, eh Le he dicho, son misiones secundarias Me imagino Así que de momento las haré fuera de cámara y ya está, ¿vale? Como he dicho antes ¿Para arriba? Sí Es que igual puedo hackear esos, ¿no? A ver Vale, vamos a pasar de ello Da igual, vamos a pasar de ello Espérate, no ¡Ahí va! Igual ese hackearlo me interesa mucho, eh Estamos en una ciudad, tú, qué guapo Y con coches, qué guapo Esas ruinas Deben de ser sed del diablo Una ciudad de los antiguos ¡Qué guapo! Del mundo metálico Del mundo metálico ¿Me queda aquí? ¿No sube o qué? Voy a morir Me he tirado, ¿vale? Para... pues eso Ahí va, espérate, otro bubo Madre mía, como estamos hoy, eh Podría hackear el grande, creo, eh De hecho, creo que sí que podría hackear Sigo recibiendo una señal de mi fuego A ver Recto antiguo Brazalete negro de los recursos, ¡uh! Eh, los objetos no caben ¿Cómo que no? Ah, recurso 20 de 20 No tengo más, ¿en serio? ¿No puedo en serio cogerlo? No, no puedo La mochila de recursos está llena A ver la mochila de recursos Que yo la vea A ver si es verdad, no me están entangando, ¿no? Eh, recursos Ah, es que tengo muchas mierdas Cortón de dientes No puedo hacer nada con esto Eh, mantener, soltar Vale, está para soltarlo Es que tengo muy poco, tuy Esto sí que me interesa llevármelo ¡Hostia! Hay otros mil más Madre mía, bepenillo Ahí está, lo he dicho Pues 5.000 vitazos llevas hoy Casi nada Crear objetos comercial Ah, tendría que haberlos vendido Qué pena Mmm, tendría que haberlos vendido Voy a vender... eh... Basiques de metal No, voy a vender esto Esto lo voy a vender, no Lo suelto Vale, lo suelto Y así se lo quito de... A ver, algo más Esto que hay, raíz de cero eléctrica Crear objetos Esto, madre mía, lo voy a soltar Voy a coger lo que hay en el suelo, ¿vale? Esto de aquí ¿Ves? Ahora sí Es que eso... Sé que los puedo vender y me van a dar cositas, ¿sabes? Lo he dicho Vamos a ver si nos podemos cargar alguno de esos Toma... Ah, le queda una mierda, eh Viene para acá Venga para acá el enchufo, eh No tengo problema en matarlos, eh Ah, sí, claro Te lo digo Esto lo puedo recoger No, pues ahí se queda Vale, pues dicho Se va a quedar esto aquí Y esas vasijas, pues se quedan ahí también Y por lo que veo Eso lo puedo usar siempre que quiera Así que, bueno O sea, puedo venir a para ellos, ¿sabes? Porque creo que no se aparece A ver si el cabello sale Ha salido Perfecto, grande el cabellito Vámonos Hay muchos recursos Pero necesitamos una... Igual, bueno, luego me pararé en alguna tienda A ver si me da algo más de espacio Vale, alguna mochila Alguna cosa de ese estilo Vamos a abrir Ah, mira Ah, mira, ¿veis? Estas son las misiones activas Nivel 12 y nivel... Sí, nivel 7 Vale, necesitamos nivel más alto Esta es la principal, ¿verdad? Sí, la principal y el principio es esa Y esta es... Esta es la secundaria, ¿verdad? Sí, diría que sí Mira, a ver si podemos intentar acercarnos a estos sin que nos vean, ¿vale? A ver si voy a quedar por aquí el caballo Vamos a ver qué podemos hacer con estos amiguitos Vale, me han visto Casualidad Justo me ve la madre que me perió Que pena como está el caballo Está un toque Le pegan un sopli y lo matan Vale, están los dos mirando para acá Perfecto Vale, hay tres Hay bastantes Si puedo capturar uno de estos Debería haber una forma de sabotear esos chismes Marcar objetivo Visto para de lumbre, debilidad Vale, eso ya lo sé Así puedo acercar lentamente, ¿vale? Sin que me vean A ver si podemos hackear No, no me deja No ¿Y si hago que huya? Uy, huye, huye No, pues no va a venir por aquí, ¿no? Ahora sí ¿No puedo hackearlo desde aquí? No Vale, mira, pensaba que sí que podía hackearlo desde aquí, ¿eh? No Digo, si lo tiro Digo, puede hackearlo, pero no No me deja Una pena Debe haberlo de alguna manera, pero ya lo descubriremos Vamos, porque hoy no es el día, ¿eh?